Bueno, con el fin de participar en el Congreso Regional Campesino acá en Miraflores, he escrito unas coplas que quiero leer a continuación. Y dicen así. Hoy en el 2014, en septiembre día 13, hay algo en Miraflores que muy bueno me parece. La provincia lengupense, como algo muy especial, está realizando hoy su Congreso Regional. Visitándonos están en esta fecha especial líderes muy competentes y de talla nacional. Vino don Oscar Gutiérrez desde Caldas esta vez, pues él, como bien sabemos, líder cafetero es. Entre nosotros está el señor Víctor Correa, pues él es un líder paisa que ayudarnos desea. Está Walter Benavides. Y es muy bueno que aquí estén. Él es líder campesino de Boyacá, su merced. También el profe Restrepo nos habla de agricultura. Que orgánica debe ser para que sea limpia y pura. Igual don Javier Orduz nos honra con su presencia, dándonos a conocer su saber y su elocuencia. Aquí se han reunido muchas personalidades y un grupo de campesinos de diferentes edades. Con su alcalde a la cabeza, San Eduardo está presente. Él también es campesino y mandatario excelente. Aquí estamos hablando de nuestro triste destino y de los graves problemas que afectan al campesino. Hoy que por las injusticias estamos casi desechos, es urgente y apremiante reclamar nuestros derechos. Los campesinos hoy día unos derechos tenemos, pero si nada pedimos, ejercerlos no podremos. Porque nos han maltratado como de sobra sabemos, debemos tomar conciencia de que dignidad tenemos. A causa de los problemas que nos trae la vida diaria, por ello se ha creado dignidad agropecuaria. Nosotros los campesinos, para ser bien respetados, antes de todo tenemos que estar organizados. Nos afecta el verano como también el invierno. Mucho mal nos perjudica si mal nos trata el gobierno. Si somos los campesinos ciudadanos no violentos, no entiendo por qué nos ven como malos elementos. A la patria le servimos en paz y anonimato y en pago recibimos un tratamiento no grato. Aprovechemos lo bueno que hoy la vida nos brinda, por el día de cada uno y de nuestra patria linda. Muchas gracias. Como digo, es un orgullo ser campesino, pero es muy triste ser campesino debido a que no se reconocen nuestros derechos. Porque si se reconocían nuestros derechos, ser campesino sería uno de los grandes privilegios.